¡Aplausos! Primera escoja de séptimo año, división B, Julio García. Segunda escoja de séptimo, Vera Loco Ambrada. Y Mariana Torino de séptimo año, división A. Vamos a seguir convocando, talentosos chicos y chicas de bachillerato de Bellas Artes, en este caso el ensamble de Vientos. El mismo está integrado por Emilia Mendivín. En falta, los indicados que van reuniendo. Catalina Luzzi, en frente a voz. Mancha Arganaz, en claramente. Marcos Martínez Párez, en saxo. Carolina Consono, en trombón. Lucio Maggiore, en piano. Dirijo este ensamble de Vientos, Federico Consono. Etonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 Gracias.